¿Es actor? ¿Es productor? ¿Es empresario? ¿Es influencer? ¿Y es el marido de Paula? No sé cuál de todas las palabras lo define más a Pedro Alfonso. Como el marido de Paula, me parece. El marido de Paula, sin ninguna duda. No, empresario seguramente no. No. No, de todo eso. ¿Y de todo el resto? ¿Actor, productor, influencer? No, influencer tampoco. Hay momentos que agarro como un envión y empiezo a subir cosas y después puedo estar semanas sin subir nada. Como que no lo tomo como un trabajo, como una obligación de, che, hoy no subí nada, qué sé yo. Hay momentos que estoy más activo que otros. Lo mismo me pasa para subir cosas con mi familia. Todo me divirtió, esto lo subo. ¿No está monetizado? A veces sí, pero por ejemplo ahí cuando me ofrecen algunas cosas que están buenas, pero no estoy subiendo mucho, tampoco las agarro. Porque es como, no voy a subir eso nada más. Ah, no haces publicidad si no estás en... No, si hago una publicidad trato de empezar a activarme como para que después meter la publicidad. Es medio de vago lo que estás contando, digámoslo. Sí, sí, sí. No me gusta como una obligación. Pero sí, si tengo que hacer una publicidad toda, le pongo la mejor y qué sé yo. Pero no tengo, no es que estoy todo el día subiendo cosas. Tampoco estás todo el día actuando. Actuás en verano. Sí, en verano. Ahora estamos en gira por todo el país. El fin de pasado empezamos en Santiago del Estero y vamos todos los fines de semana por todo el país con una noche en el hotel. Que eso, bueno, nos pone... Hacía muchos años que no hacía gira. Así que eso me... Bueno, me tiene entretenido mientras voy armando la obra del año que viene. Este año cumplí 10 años en Carlos Paz. Son 10 años de Carlos Paz. Sí, 10 años. Pero siempre con comedias diferentes, elencos diferentes. Bueno, repetí muchas veces compañeros, pero yo siempre digo a punto a la gente que nos viene a ver todos los años. Entonces, si es ese núcleo de gente que nos viene a ver todos los años, trato de sorprenderlos, de que sea algo nuevo, de que se sigan divirtiendo y que nos sigan acompañando. Pero entonces sí sos productor. Sí, no como título. Me meto productor, lo llevo adentro y lo tengo. No tengo el título de productor, no cobro como productor, pero me meto en todo. Porque me gusta y es un... Lo generamos todo, ¿no? El contenido es todo nuestro, todo lo que tiene que ver nosotros en Carlos Paz. Empezamos con una película que dura 7, 8 minutos, que explica como la obra, que siempre tenemos actores invitados. Y después todo, el guión, la escenografía, todo. ¿Eso de interactuar con el público también? Sí, no, eso es algo que a mí yo lo disfruto mucho. ¿Pero es idea tuya o no? Sí, sí, sí. Esta comedia por ahí es como la que más es idea mía, por decirlo de alguna manera. Y después me gusta mucho disfrutar de la gente. Es algo que disfruto. Que no es que lo padezcuito, que sacarme fotos ahora y todo. Si fuese por mí me quedo hasta... Me queda pasado quedarme hasta el último que se vaya. Y es algo que disfruto. Yo como Mirta Legrán. Sí. Yo como Mirta Legrán. Te gustan las fotos. Sí. Te gusta ir a Carlos Paz, siempre al mismo lugar. Mirta iba a Mar del Plata. ¿No? Mirá, chiquito. Mirá, chiquito. Lo que estamos descubriendo, ¿eh? Sí, no, lo disfruto mucho. Carlos Paz, bueno, sí, son 10 años. Mis hijos lo disfrutan mucho, que para mí eso es muy importante. Y en el escenario, bueno, ahora es difícil sacarlos, porque todos los días quieren ir, todos los días. Oli y Valta, bueno, Filipa es un poquito más chica, pero aman estar ahí. Lo disfrutan, aman, le sienten pasión por el teatro, por los camarines, por la gente, por todo. Y Oli tiene esa cosa de productor también, que a todos mis compañeros le iba y le decía, mirá acá, fíjate si podés decir esto. Y cosas muy, muy buenas. ¿Bocadillos? Sí, 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 no sé de chiste, o por qué decís esto acá, es muy observadora. ¿Y lanzada? Sí, 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 lanzada, no, no, por eso. Ahora, para los chicos entonces existe mamá, papá, la escuela, la familia y Carlos Paz. Sí. Como un destino inexorable. Es que es como la tradición, por eso digo, cuando nos fuimos en esta pandemia, que fue muy difícil, fue el primer año que ellos pasaron Año Nuevo y Navidad en otro lado que no sea Carlos Paz. Muy aburrido. Fue tremendo, y yo me acuerdo que se acercaba Navidad y empezamos a recibir las llamadas de la familia de Pau y la amiga, che, ¿dónde van a pasar? Y nosotros, uy, nos habíamos olvidado de ese problema que se puede dar, viste, Año Nuevo, Año Nuevo y Navidad y cosas, porque siempre estábamos en Carlos Paz, pero nosotros somos muy felices ahí en Carlos Paz, de disfrutar, tenemos un montón de lugares que vamos y vamos descubriendo un montón, porque es enorme Córdoba y, bueno, disfrutamos mucho de estar allá. Casi una propaganda de Córdoba acabamos de hacer, digamos todo. Visite Carlos Paz. ¿Qué pones en migraciones? ¿Actividad? Marido de Paula. No, la verdad. No, no, pongo actor por ahí, porque está en las opciones, es más fácil. Pero al principio era como, ¿qué soy? ¿Productor, actor? Y digo, no, no me interesa hacerme contestar esa pregunta. Tengo más preguntas de ese tipo, sesudas, profundas, importantes, como Pedro, ¿Peter o Pepe? Peter nació con Paula. Pau me empezó a decir Peter y, bueno, todo el mundo me dice Peter. Definilo, definilo. No, nunca me gustó, o sea, no me gusta, no reniego. O sea, le me dice Peter, me encanta. Limpiamos. ¿Pedro o Pepe? Y Pepe es el barrio, ¿no? Todos los que me conocen de chiquito me dicen Pepe y después todos mis compañeros de laburo, más de grande, también me fueron diciendo Pepe. O sea, cuando si voy caminando en la calle alguien me dice Pepe, me conoce, ¿no? Es como siento como, ay, qué lindo. O me pasan la foto en Carlos Paz, Pepe, hay otra cosa que el Peter, es más lejano el Peter. Pero Pepe me puse yo porque de chiquito me preguntaba cómo me llamaban y yo decía Pedro. Todos se reían, dije, no, basta. Y me autopuse Pepe. No te salía Pedro, claro. Claro, tenía... El grupo consonántico. Tenía 18 años, no, tenía, era muy chiquito y me salía a decir Pedro y sentía que se reían. Esto me lo contaron porque yo no me acuerdo, entonces me apodé Pepe yo mismo. Para que no se reían más. ¿Sentías que se reían o se reían? Se reían, se reían. Sí, 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 era la burla, ¿no? Anda, fíjate qué divertido. Pero Pepe y después Pedro, bueno, Pedrito y todo eso. Pedro. Tengo que preguntarte por Paula, es inevitable. Ya, digamos, ¿hay un antes y un después de Paula o hay un antes y un después de Tinelli? Pau me hizo cambiar bastante en todo lo que tiene que ver en mi vida cotidiana. Seguimos teniendo algunos problemas con mi orden o, mejor dicho, mi desorden. Y me hizo cambiar un montón de cosas. Fue la relación más larga que tuve en el principio porque no era de haber tenido tantas novias con largos tiempos. Pero ya venía con una cosa de que quería como familia, hijo. Siempre era algo que he pensado. Pero sos de esos que les gusta que digan, soy el marido de Paula. A mí para mí es un orgullo, ¿no? Sí, y en algún momento vamos a ser los papás de Olivia, porque sí, sí, así. Pero yo primero la admiro mucho, en tanto como madre, como todo lo que hace en la tele, la apoyo. Yo, los dos. Ella también es muy fanática mía en el teatro, entonces nos apoyamos muchísimo. Y como madre también. Y creo que encontramos como compensarnos de ella es todo. Yo siempre la comparo como en media hora se va el avión, digamos. Tenemos que salir para el aeropuerto, el avión sale a las 5 y son las 4 y media, estamos en casa. O sea, ponele, ¿te ha pasado alguna vez que tenés que ir a las corridas? Así vivimos para ella, ¿viste? Todas las corridas y tenemos que ir rápido porque se nos va el avión. Siempre lo comparo con eso. Y yo soy muy tranquilo, muy quedado. Entonces yo subo un poco y trato de que ella baje para encontrar ese punto. Porque si fuese por mí, soy camino despacio, soy todo más lento, más tranquilo. Y ella es un terremoto. Entonces está buenísimo lo que encontramos de los dos. De ella bajar, yo subir y encontrar, no sé, en ese punto. Ahí estuvo el gancho, ¿vos crees? Eso es lo que finalmente los enganchó. Yo creo que sí. Yo creo que sí, es una de... El complemento. Sí, el complemento. Y lo descubrimos mucho como padres, ¿no? Porque somos también un buen complemento en ese sentido. Y nos llevamos muy bien como padres, como equipo, para con nuestros hijos. Y nos entendemos muy bien. Así que sí, creo que una de las cosas que se podría decir es ese complemento fue muy... La otra podrían ser las canciones, pero no creo porque no son muy afinadas. No, 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 las canciones definitivamente no. A pesar que ahora sí, vamos en el auto y todo y le empiezo a cantar, le encanta. Se la banca. No, se la banca y le encanta. No podemos creer tampoco como... Yo pensaba que cantaba bien. Esa es la verdad. La primera vez que canté dije, la rompí. Y después me escuché y no lo podía creer lo que había hecho. Porque canto mal, pero no tan mal como cantaba ahí. Montaner es muy difícil también. Pero... Y en el estudio de Showmatch y todo. Pero un desastre, no lo puedo creer. Hablando de eso, Tinelli ni lo nombramos. O sea, te pregunté, pero que... No, también tiene mucho que ver. Pero yo estaba muy contento de... A mí me costó encontrarme como productor en la empresa. En los primeros años como que lo sufría. Y cuando pasó esto de Paula, yo estaba muy contento. Y siempre me decía a mí mismo, si esto pasa mañana. Marcelo no viene con micrófono. Paula la eliminaron y no nos vemos más. Seguía trabajando contento porque estaba muy contento. Así que tenía como ese respaldo. No era, bueno, con esto me salvo sí o sí. Siempre pensaba, esto va a pasar, esto va a pasar. Y bueno, no terminó pasando. Y después pasó lo de Carlos Paz y me dediqué como a eso. ¿Nombraste que estuvo dura la cuarentena estricta, la pandemia? El otro día lo hablábamos con Pau. Y creo que la pasamos bastante bien dentro de todo. No sé cómo, todavía no sé cómo afectó a nuestros hijos, digamos, todos esos días. Pero estábamos en casa, era justo Pau embarazada. Entonces estaba ella tranquila. Yo me iba a ir de gira. Entonces iba a estar ella con embarazo con los chicos. Entonces fue como, siempre le tratamos de sacar las cosas positivas. Entonces estábamos los cuatro juntos en un momento. Cuando Pau parió, estábamos en la cuarentena. Entonces estábamos en casa. ¿No te bajoneaste? La verdad que no. Ya en el final por ahí costaba más. Pero al principio como que sí me pasaba yo como padre productor siempre generándole juego a los chicos. Y inventando y qué sé yo. Hasta que, bueno, llegaba un momento y me levanté y decía, ¿qué hago? No se me ocurría nada. Pero en un balance, obviamente, dentro de todo, lo decíamos con Pablo. La pasamos bastante bien. No era que era una fiesta, ¿no? Obviamente. En las cenas por ahí jugábamos a ¿qué hiciste hoy? Le decíamos a los chicos, ¿no? Y ella y, no sé, Olivia decía, bueno, hoy fui a Mármol con mis primos. Y qué sé yo. Todos tenían como un discurso de lo que habían hecho en el día, imaginándolo, ¿no? Actividad virtual. Actividad virtual. Claro. Pero no, siempre en las familias, digamos, dentro de las familias siempre hay alguno que se bajonea un poco, ¿no? En tanto tiempo de encierro. Por eso pregunto. No, lo que pasa es que días y días y después nació Filipa. Entonces estábamos en casa, tranquilos, con los primeros días de Filipa. Entonces nos agarró toda esa etapa que, dentro de todo, fue también con los otros dos embarazos, Olivia y Baltazar, los primeros días del bebé. Nos quedamos siempre en casa, nos gusta estar más tranquilos después, recibiendo gente. Así que creo que el balance fue positivo dentro de todo el contexto. Y lo de los chicos, es como muy difícil saber cómo les afectó. Claro, cuando lo ves en perspectiva decís, algunos se bajonearon mucho, otros chicos y grandes, otros se separaron. O sea, la pandemia hay gente a la que le afectó un montón. O se pelearon dentro de la familia. Ahí en perspectiva, fantástico. Sí, el embarazo, digo, eso tiene que ver mucho de los últimos días del embarazo y después con Filipa. Pero nosotros, digamos, en lo que me parece, digo por decir, lo que por ahí pasó con algunas parejas que se separaron. Por ahí es porque tienen otros dos trabajos. Nuestros trabajos por ahí pasamos un tiempo en casa y después podemos estar dos meses todos los días en casa juntos y después podemos pasar lo que va a pasar ahora en la gira que por ahí no nos vemos. No sé si tenía que ver tanto con la convivencia. Diego Torres contó en este reportaje que era como abrir un cajón, estar juntos y sacar todo lo que nunca habían sacado del cajón. Que eso como algo fuerte e inevitable. Y bueno, él terminó separado o ellos terminaron separados. Pero digo, son distintas experiencias de estar juntos. No siempre es no estar acostumbrado, sino ocuparse de otros temas. Sí, debe haber mil casos y todos diferentes porque fue algo que no estábamos preparados y algo que no habíamos vivido nunca y no había un análisis. En nuestro caso, creo que lo hablábamos el otro día con Pau y fue como, decís, ¿lo volvemos a hacer? No, obviamente, no fue unas vacaciones. ¿Viste lo que pasa ahora cuando uno ve que están todos en Shanghai en cuarentena? El horror que nos provoca. Es peor que antes, que antes por ahí decías, bueno, esto no va a pasar primero. Y después decías, bueno, un esfuerzo hago. Pero si llega a pasar ahora de vuelta, no, no lo quiero ni imaginar. Salimos todos a la calle. No, no lo quiero ni imaginar. Y sufría más por mis hijos por ahí que por mí. Yo soy re casero, además me encanta estar en casa. Ya dijiste quedado. Sí, sí, yo estoy en casita, estoy feliz, sí, sí. Pero no, otra vez sería muy duro, mucho más que la primera. Pensaba que la cantidad de tiempo que pasó desde que se conocieron con Paula, pública y mediáticamente, y cómo la gente sigue esa pareja, ¿no? Pasaron más de 10 años y la gente sigue a ver cómo están, cómo es la intimidad. Estén o no estén en la tele. Sí, es muy loco el acompañamiento, es muy lindo también. Me pasa en el teatro, bueno, en Carlos Paz o ahora que vamos por todas las provincias, que por ahí no tiene el fanatismo que tenía antes porque éramos algo nuevo, de esa exposición que teníamos. Pero ahora hay un montón de gente que ya las conozco y que les conozco las caras, los nombres, ya sé de dónde son. Y es una especie de acompañamiento, ¿no? Y es mucho más genuino que lo que eran los primeros años y eso es muy emocionante porque siguen pasando los años lo que pasa en Carlos Paz, que vienen de todo el país. Viste que hay, en estos tiempos, los varones tienen otros roles, aceptan otros roles, pero no sé, vos estás en una generación intermedia, ¿no? Un poquito más de 40, digo, ¿sos de los que ayudan en la casa o los que realmente es el 50% de la tarea? Hago lo que puedo. No, no, trato de ayudar. El que ayuda no hace el 50% de la tarea, digo, de lo que hace Paula, ¿no? No sé, ponerlo en porcentaje es como difícil. Trato de ayudar o recibo órdenes también y las cumplo muy bien. Digo, ¿pero te quedás a cargo? No, con los chicos me llevo muy bien y puedo quedarme a cargo un mes, si se quiere. Pero con las cosas organizativas y las cuentas y todo, es más Paula que yo, sí. ¿La organización y las cuentas? Sí, de la casa y todo, la logística va más por Paula. La logística, seguimos sumando. La ayuda a Paula, digamos. ¿Cocinar? Intento. Soy el gran entretenedor de los chicos. Eso, eso soy el mejor. Ayer Paula me dijo, vos los divertís todos y yo toqué la parte más difícil. En eso soy muy bueno, pero no, no, estoy, hago todo, no, de llevar, traer, los chicos, todo. Estoy muy presente en casa, muy presente y ayudo, pero ayudo no, hago lo que me toca hacer, no es que estoy ayudando. ¿Quién banca la casa económicamente? Los dos. Los dos. Sí, sí, sí. Hay momentos y momentos, ¿no? Por lo que son nuestros trabajos y además tratamos en lo posible de como, por ejemplo, Pau estuvo el año pasado en Bake Off y demanda mucho tiempo, está mucho tiempo fuera de casa. Lo mismo que si yo ahora estoy de gira o en Carlos Paz. Así que tratamos de, den lo posible de que no coinciden esos trabajos que nos demandan todo para que uno por lo menos esté un poco más en casa. Porque si no son como 16, 17 horas fuera de casa los dos y no nos gusta mucho eso. Bueno, tratamos de que sea así en lo posible, a veces no pasa. ¿Es un invento o es real cuando se separan tres días por algún viaje de ella y parece que sufren como locos? ¿O es verdad? Sí, nos extrañamos, la pasamos muy bien juntos, realmente. Y ahora que hay giras que yo me voy mucho fin y qué sé yo, más allá de que Pau se queda con los tres y que, bueno, nada, es difícil, pero nos extrañamos, la pasamos muy bien juntos. Y por eso digo, no tiene nada de malo cuando subimos algo en Instagram, qué sé yo, algo nos sale genuinamente, ¿no? ¿Por qué no decís eso, no tiene nada de malo? ¿Alguien dice que tiene algo de malo? No, ¿alguien dice? No, no sé por qué dije. ¿Por qué tendría algo de malo? No, porque por ahí te puede aparecer, decíselo por privado, qué sé yo, pero se lo digo por privado. También es lindo recibir, no sé, un posteo, por ejemplo, y está tu nombre que se lo puede decir personalmente o se lo puede escribir por WhatsApp, pero expresar el amor también es lindo. ¿Lo expresan todo el tiempo los dos o no? No, pero es genuino y nacimos así también, expresándonos el amor a través de las cámaras y que todo el mundo esté mirando, así que es como algo común para nosotros. ¿Vos querías ser jugador de fútbol? Nunca me lo tomé en serio, así que no sé cómo me hubiese ido, era, ahora no soy tan vago, aunque parezca que soy quedado, pero era muy vago de chico, muy, muy vago. Me fue muy mal en el colegio, repetí muchas veces, entonces cuando me quise dar cuenta ya no tenía la edad, ya había pasado mi tiempo porque ya era más grande. No sé, me gusta jugar al fútbol, no sé cómo hubiese ido, no te digo que soy un crack ni nada, jugaba bien, juego bien, ahora estoy más grande, pero sí, amo jugar al fútbol. Después con esto de la fama y qué sé yo, tuve la posibilidad de jugar en la cancha de River llena y fue hermoso, pero sí, no sé qué hubiese. Tengo uno de mis mejores amigos que es ahí de José Marma, Agustín Pelletieri, que bueno, él sí se dedicó y le fue bárbaro, hice una carrera espectacular, pero yo era muy vago, o sea, se me pasó. Yo no sé la cantidad de veces que has dicho que sos vago. Para remarcarlo, para que quede claro. Que no esperen otra cosa de mí, no es para eso. No, pero ahora cambió un montón, cambió un montón, o sea, cuando estoy, por ejemplo, con lo que tiene que ver con el teatro, con la obra y con el demás, soy como muy responsable. De hecho, no sé, la función es a las diez, yo siete y cuarto estoy en el teatro, me pongo el parlante, quiero que esté todo bien. Encontré, me parece que lo que me motiva era vago, con lo que no sentía que me apasionaba. ¿Y la tele no te gusta más? No encontré todavía un lugar como que me sienta cómodo. Me han ofrecido alguna que otra cosa, pero me pasa eso. Vuelvo a decir, el teatro son cosas que genero yo, digamos. Entonces, me siento muy cómoda y otras cosas que he hecho por ahí no me han gustado tanto. Y no, es como a la espera de que aparezca algo que me apasione. O que generes vos algo. O que generes yo, sí. O sea, hasta ahora, si vemos a futuro, Carlos Paz. No, no, Carlos Paz, sí, me gustaría hacer un programa y también siempre tengo reuniones y siempre estamos cerca. Por ahí programas que hablamos antes del fútbol, más para lo deportivo y todo eso, como que me veo, entretenimiento deportivo. Pero yo decía lo seguro. Lo seguro es que vos no querés dejar de pasar tus vacaciones en Carlos Paz. Después verás y llevas la obra a otro lado, como ahora. O sea, pero lo seguro, seguro es Carlos Paz. No, en eso no tengo dudas, sí. Es que, más allá de que nos va bien, la pasamos muy bien en Carlos Paz. Visite Carlos Paz. Claro, volvamos al punto, ¿no? Quizás un día intendente de Carlos Paz. Bueno, pues. Vaya a saber. No, no, ya, ya. Está muy bien. Pero después sí. Lo que pasa es que después con las giras, con el coso, ya armando lo que tiene que ver con la próxima temporada, termina pasando el año. Pero me gustaría hacer algo así, como que tiene que ver con lo deportivo y con entretenimiento. Soy muy lúdico en eso. Todo el tiempo estoy tratando de organizar jueguitos que hago yo manualmente. Mis amigos lo saben, tengo juegos inventados y como que me gusta entretener. Así que, bueno, ojalá que se den en algún momento. En general, vos sos el cero estratega. Siempre hay una estrategia como influencer para ver qué se postea, lo piensan, lo analizan, lo monetizan. O como actor. ¿Vos fluís? Es que sí, tiene sus lados negativos y positivos. ¿El positivo? No, el positivo estoy tranquilo. Sí, 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 que no me vuelve loco las visualizaciones de las historias. El otro día me preguntaron, mandame las métricas, no sé qué, de la gente que te sigue. No sabía ni dónde estaba, digamos. No sé quién me sigue, o el rango de edad, las mujeres, varones, no sé. Yo subo mucho de mi familia, de mis hijos. No puedo estar viendo qué repercusión tiene eso con mis hijos, con mi familia, con Pau. Yo sé si subo un video con Paula, puede tener una repercusión, si es algo lindo en nuestras vacaciones. Pero lo subo porque me nace. Era lo que antiguamente yo tenía en Facebook, cuando no era de mármol. Y subís tus vacaciones, subís algunas cosas. O sea, sigo tratando de que sea así. No de, che, esto voy a subir y a ver cuántas reproducciones o me gustan tiene. Me fijo, pero no es algo que me modifique. Y por eso digo, hay veces, era lo que decía al principio, puedo pasar una semana sin subir nada, nada. Pero porque no tengo ganas, ¿no? Porque me enojé o nada. Y estoy tranquilo así. Es ser feliz. Básicamente. Básicamente. Yo decía, porque en general las figuras, las personas que son públicas, quieren seguir teniendo vigencia. Y encuentran o buscan un canal para tenerla. ¿A vos no te preocupa? No, no es que tampoco me preocupe. Soy como muy tranquilo. No me obsesiono con eso. Y dije, positivo y negativo. Sé que tendría que generar más cosas, pero todo tiene su momento también. Ahora estoy así, tranquilo. Espero que ninguno de tu familia en ningún momento te diga, no quiero ir más a Carlos Paz, porque ahí se desbarata todo, digamos. Se empioja todo. Imaginate, si sucede. No, Pau también la pasa bien allá. Y ha estado, muchos de los años, ha estado como compañera. Pero ponele, en unos años, viene Oli y te dice, no, mira, yo me quiero ir a la casa de mi amiga en Tupungato. Anda. Anda. Yo sí. Anda. No, Oli, es muy difícil que no le guste. Bueno, seguime una. Te sigo, te sigo. Pero no, sería... Viene Baltasar y te dice, me voy a otro lado, estoy podrido de Carlos Paz. ¿Qué hacemos? Entiendo la pregunta, sería difícil. Igual es todo un año tras año, digamos. Este año yo calculo que voy a volver, pero siempre, todos los años anteriores, era como, bueno, vamos a Carlos Paz, vamos. Es como empezar de cero. Es empezar un proyecto nuevo. Algunas veces hubo unas propuestas para ir a Mar del Plata, pero después terminamos yendo a Carlos Paz. Tampoco es... En un momento habíamos pensado, ¿por qué, viste, comprar una casita? Algo si vamos todos los años. Pero como no sabemos si vamos a volver, después terminamos volviendo. Pero tampoco es una fija fija. Carlos Paz. Claro, hay que decirlo todo el tiempo. Bueno, me encanta eso. No disimules nada y que te muestres como sos y que no te importa nada. Ni el que dirán... Tampoco es que no me importa nada. No, no te importa. Sí, no importa. Los comentarios, cosas así en las redes. Pues Gerudo, ponele, te dicen. No te importa. No, esas cosas no. Cero. Orgulloso. A eso me refiero. No, eso no. Para nada. Yo, de hecho, en muchas obras me he puesto el chiste para que me lo digan a mí. No, no me molesta para nada. No, no. Tampoco para que me estén gritando por la calle. Ahora cuando salgo, de... No, pero me parece como hasta gracioso. Y yo hago... En Carlos Paz... Hago mucho el personaje también de antihéroe y qué sé yo. Y es algo que me divierte mucho. Y si hago algo en Instagram así, tipo sketch o cosas, me gusta divertirme de mí. Y no, pero después soy muy seguro. Eso tiene que ver con la seguridad. Una cosa de lo que puedan pensar. Y después la imagen que pueda quedar de esta nota es como, bueno, no le importa nada. Va por la vida. No, no. Tampoco es así. Estoy tirando cosas. Pero estoy muy seguro de cómo soy, de cómo es mi familia, de cómo trabajo. En eso, como tengo tanta seguridad, después lo que digan, mucho no me interesa. Y además la figura va a ser Olivia, sin ninguna duda. Y yo creo que... Baila, canta, se disfraza, payasea, tiene mucha... No, sí, sí. Y le gusta mucho el teatro, la comedia musical. Pero es algo, bueno, de hecho estuvimos a punto de que le generé una escena para este año. Y bueno, al último momento no se animó a entrar porque le dio nervios. En realidad lo que pasó es que todo ese día todos los compañeros, en el buen sentido, le decían, vamos, Olivia, la llenaron de nervios. Y ahí medio después se asustó un poquito, pero se sabe la obra entera. Entera, entera hace todos los personajes, con Balta también los dos, y lo disfruta mucho. Entonces no es algo que obligo, che, vení, que te guste esto. Va a suceder. Sí, la verdad que le gusta y es muy genuino. Ella estaba en la panza de Paula cuando estaba embarazada y hacía función, entonces nació ahí en el escenario, en Carlos Paz. Así que yo creo que sí, el destino va por ahí. Sería influencer, productor, actor, papá de Olivia. Ahí está. Y ahí cerramos. Ahí cerramos. Gracias, Pedro. Por favor, un placer.